Si te gusta el bacalao como el Chimo Bayo, esto te va a flipar. Hoy en Recetas Españolas del Abecedario, con la B te traigo buñuelos de bacalao. ¿Qué receta queréis que haga con la C? Os leo en los comentarios. Cogemos un bacalao desalao, lo limpiamos bien, le quitamos la piel, así, ras y ras, las aletas y las espinitas. Lo vamos a cortar en trocitos muy chiquititos y hacemos lo mismo con el ajo y el perejil. Nos cascamos los huevos, batimos, agregamos la harina, levadura y el oro rojo. Azafraz de Frank, mis primos del pueblo. Removemos que se integre todo bien bien y para adentro todos los ingredientes. Lo vamos a dejar en la nevera 30 minutos. Cogemos media cuchara de la masa y la echamos a freír en una sartén con abundante aceite. ¡Ahí, que se vaya friando! ¡Uy, qué maravilla! Le damos la vuelta hasta que esté así de doradito. Hacemos lo mismo con toda la masa y deciros que esto está brutal. Muchas gracias, Masito, por la receta.